Son ya muchos días de encierro para los trabajadores de Tesolar, que siguen reivindicando una solución para la fábrica de la Tecnópole. Falamos siempre de 170 puestos de trabajo, pero no son solo 170. Son 170 más todas las empresas auxiliares que trabajaban para nosotros. O sea, igual estamos hablando de 400 o 500 puestos de trabajo. Nunca hubo que no se puede permitir que esto acabe. Hoy recibieron la visita del secretario general de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, del portavoz parlamentario del BNGA, Francisco Jorquera, y del diputado autonómico de Alternativa Galega de Esquerda, David Fernández Calviño. Todos coinciden en la necesidad de mantener esta industria, fundamental en una provincia como Urense, escasa de empresas de alto nivel tecnológico como Tesolar. Además, encuentran culpables de esta situación. Queremos, por tanto, testimoniar o nos apoyo y seguiremos apoyando. La situación de Tesolar tiene varias responsabilidades. En primer lugar, es responsabilidades do gobierno central por ter decretado o parón as energías renováveis. Un sector no que Galiza era emerxente, un sector no que Galiza estaba creando extraordinarios postos de trabajo, este parón, as energías renováveis, ten como consecuencia o peche de fábricas que daban trabajo en Galiza. Pero en segundo lugar, es freuto dunha xunta de Galiza que carece por completo de política industrial. Galiza está asistindo a un auténtico ano negro, a un proceso de desmantelamento intensivo do seu tecido industrial. No nos creemos que este tipo de industrias teñen futuro, é do que habitualmente se fala cando os políticos se enxabocan, falando de que o progreso está na tecnoloxía, na productividade, etc. E, sin embargo, na práctica o que están facendo é tratando de desmantelar este tipo de industrias punteiros. Quero facer un chamamento a sociedade zaurenxana, os agentes sociales, os agentes económicos, os agentes políticos, que non é un problema destes traballadores, é un problema de todos os que vivimos en esta provincia, que nos levan camiño de convertirla en un deserto. Non vale facer resolución na Diputación e despois ir a xunta e o mesmo Partido Popular votar en contra de que se resolvan os problemas.